buenas noches en esta ocasión vamos a ver el tutorial de la canción nací para marte de junior h la canción está en tonalidad de bueno pues nada más lleva dos acordes lleva sol sostenido menor y la sostenido menor déjenme a ver en qué termina entonces el que termina es en la tonalidad que está sí está en sol sostenido menor ahí terminó ya pero fíjense solamente lleva dos acordes este y este pero luego de repente hace también pasadita por la menor como es el sol sostenido menor mire vamos a hacer cejilla en el cuarto traste con el dedo uno es el dedo uno dedo dos dedo tres y dedo cuatro con el dedo uno en el cuarto traste desde la tercera hasta la primera y luego vamos a poner el dedo tres en la cuarta en el traste seis y el ritmo fíjense cómo es vamos a tocar la cuarta y el ritmo de siempre siempre ahí es bajo y luego hacemos hacia arriba y luego hacia abajo y luego hacia abajo y luego bajo en la quinta rasgueo y otra vez bajo en la quinta y rasgueo y otra vez bajo en la quinta y rasgueo y así va a ser también aquí en la sostenida igual y cuando hago la pasada hago solamente el un dos tres o sea el bajo y el un dos tres y luego aquí también bajo en la cuarta y el un dos tres y luego ya caigo otra vez con el un dos tres ¿si? y esa sería toda la canción este en algunas partes hago del sol sostenido subo a la menor y luego a la sostenido y en otras partes paso de la sostenido a la menor y luego al sol sostenido a la menor ¿si? entonces fíjense aquí donde está aquí vamos a empezar empezamos en el sol sostenido a la menor ¿dónde vamos a empezar? en la tercera cuerda en el traste seis y vamos a hacer esto hombre puro jamerón ligaduras ¿si? hay que practicarlo acuérdense este lo podemos practicar en una superficie golpeando así ¿si? y levantando los dedos para aprender a golpear ¿si? entonces aquí lo que hace es esto del traste seis al ocho aquí solamente se toca una vez pero se escucha en tres porque los otros sonidos los produce el martilleo del dedo vuelvo a tocar luego en la tercera en el traste seis y lo toco en el traste ocho de la este de la cuarta ah no perdón en el traste nueve de la cuarta ¿si? o sea traste seis de la tercera y luego traste nueve y luego traste ocho de la cuarta y lo traste seis de la cuarta ¿si? esa es la primera parte y aquí en el traste ocho de la cuarta hacemos varios sonidos y la tercera vez voy a hacer cuatro veces dos tres cuatro y la quinta y aquí te hago vuelvo a hacer como el inicio tocó en el traste seis pero ahora voy a tocar en el traste ocho de la cuarta y ahí me quedo en el traste ocho ¿si? de la tercera esa sería la primera parte ¿si? y luego me voy a venir hasta acá me voy a venir pero pero déjenme aquí en el traste diez no en el once perdón en el once de la tercera y en el trece de la cuarta y ahí voy a hacer trémolo si voy a tocar cuarta y tercera y luego y luego aquí voy a tocar traste diez y traste once si aquí voy a tocar primero con el dedo uno y el dedo tres para alcanzar o lo puedo tocar así también y luego toco aquí once perdón diez y once y luego la siguiente pisada es ocho y nueve y luego seis y ocho y luego termino en cuatro y seis esa sería la primera figura siempre con el trémolo y luego y luego y luego y luego vuelvo a caer hasta la hasta la pisada de once y trece llego hasta hasta la tercera pisada y luego aquí también con trémolo aquí en el trémolo es en la pisada este en el trece nueve y en el diez no perdón en el diez y en el once y luego ocho y nueve y luego seis y ocho y luego otra vez ocho y nueve y termino en seis y ocho y luego y luego a ver déjenme la escucho ya se me olvidó la acabo de sacar pero ya se me olvidó ya va aquí también en el traste seis de la cuarta vuelve a ser varias veces ahí va otra vez la voy a tocar fíjense fíjense ok pues vamos a empezar en donde mismo si o sea en el traste once y trece acuérdense ahí va la segunda parte ahí va si si fijaron bueno ahí va otra vez despacio si empezamos ahí hacemos cinco pisadas vamos subiendo fíjense desde el traste once y trece y luego diez y once ocho y nueve y luego seis y ocho hasta cuatro y seis son esas cinco pisadas si otra vez ahí va y la otra vez empezamos donde mismo y luego hago tres solamente y regreso a la primera y otra vez y luego aquí donde termine empiezo hago tres también otra vez empiezo en diez y once y luego ocho y nueve y luego seis y ocho y regreso a ocho y nueve y termino en seis y ocho y luego aquí hago cuatro y seis y aquí hago cuatro y seis y luego tres y cuatro y luego aquí vuelvo a caer aquí a a este si hago tres y cuatro y luego uno y tres si uno y tres y luego aquí hago cuarta y tercer cuarta, tercera, cuarta y otra vez cuarta termino en el segundo traste de la cuarta y hago lo mismo y termino en cuarta en el primer traste y ese sería todo el retinto si bueno espero que les haya gustado que les haya servido suscríbanse al canal denle like compártelo en sus redes sociales y no se les olvide no se les olvide suscribirse al canal de mi hijo se llama Chayino Pro del canal nos vemos hasta la próxima saludos desde Monterrey Chayino Pro del canal